Música Contra una pared de gel pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapémonos de esta vida Vive en Cheilo Rolistón Y me alejé de ti Suerte que te he perdido Fuimos como una tribu de salvaje Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Música Y me alejé de ti 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 en madrugada, estabas tan desesperada, veo que querías cambiar, y como nadie vino a abrir la puerta, te diste media vuelta, diciendo Dios aquí no estás, y me alejé de ti, suerte que te perdí.